Espérate que se empañaron las gafas Va, va, listo? Tres, dos, uno Bueno viadores de corazón, que les puedo decir? Pues es el Boeing 727, yo sé que está en muy mal estado Yo sé que abandonado, sin motores, en muy mal estado Pero no deja de ser un Boeing 727, no deja de tener esa belleza No deja de tener esas líneas maravillosas que marcaron toda una era dorada de la aviación De hecho hay dos 727, aquí tengo otro a mi mano derecha Miren ustedes, ambos abandonados Pero igual, es un avión magnífico, es un avión maravilloso Miren ustedes los flaps despegados Yo calculo que ahí están despegados en unos 30 grados Ellos podían bajar hasta 40 grados Y lo que les decía de la escalerilla trasera Tratemos de acercarnos un poquitico La escalerilla trasera, estos aviones podían bajar y subir la escalera Por lo tanto los pasajeros podían subir y bajar por allí Sobre todo porque es un avión concebido para una década Finales de la década de los 60's, principio de los 70's Donde la infraestructura de los aeropuertos no era la mejor No habían tantos gates como los hay hoy en día, pasarelas de abordaje Entonces para eso se fabrican estos aviones con su propia escalerilla De esta manera, para la época de finales de los 60's, principio de los 70's Los pasajeros puedan subir y abordar y desabordar el avión Desembarcar sin necesidades de ayudas externas Esto hizo, esto y muchas cosas más Hicieron del Boeing 727 el avión más popular de la época de los 70's y de los 80's En México, en Colombia, en América Latina, en general, en todos los países latinoamericanos Vamos a subir, esto está abandonado Yo no sé con qué nos vamos a encontrar adentro Pero acompáñenme, esto es aventura Esto parece el barco misterioso Pues miren esto, chequen nomás Está abandonado, pero tiene todavía su silletería Tiene los maleteros intactos Aquí están las salidas de emergencia, que se las han bajado Las salidas de emergencia las quitaron Hola, 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 aviadores de corazón Lo que están viendo forma parte de mi pasada visita a Cancún Al aeropuerto internacional de Cancún Hace aproximadamente un mes o menos de un mes Y bueno, encontramos estos 727 abandonados Y yo dije, quiero entrar, quiero verlo por dentro Cómo está, en qué estado está Y les voy a decir una cosa Antes de subir al avión, las personas que estaban conmigo Me dijeron, capitán, mucho cuidado Porque en otra ciudad de México hay otros 727 abandonados Y encontraron serpientes dentro del avión Yo subí ese avión, pero yo estaba muerto de miedo Ustedes no saben, estaba muerto del pánico Mientras grababa al interior de ese avión Aunque no lo demostraba, pero tenía el corazón A mí muerto de miedo Porque a mí las serpientes me dan miedo Me dan asco, me dan repudio, fastidio Es una cosa horrible Y les voy a contar Mientras yo caminaba por los pasillos del avión Yo sentía que debajo de una silla iba a salir una serpiente Y me iba a morder justo en el talón Y yo daba, cada paso que yo daba era como un paso de fe Yo, qué es esto tan horrible Sentía que de cualquier lugar me iba a salir una serpiente Y lo otro que fue increíble es que cuando entro a la cabina de pilotos Que ya lo van a ver Comienzo yo a hablar en la cabina y todo Cuando de pronto veo que me están haciendo señales Los que venían conmigo me decían Y yo, qué pasó cuando miro Y es que encima de mi cabeza Había un pequeño panal No de abejas Estos eran como unas avispas Como unas avispas africanizadas Una cosa impresionante Que yo les digo Vea, donde yo me lleve Que es que estuve a esto Estuve a esto Donde yo me lleve ese panal con la cabeza Yo no sé en qué hubieran parado mis vacaciones Hubiera sido una pesadilla impresionante Bueno, ahí les cuento un poquito A la anécdota de haber entrado este 727 Que parecía como un barco misterioso La verdad es que estuvo como un poquito miedosa la cosa Pero bueno Gracias a Dios Todo bien Disfruten del video Pues no sé Vamos hasta adelante Vamos a ver que nos encontramos Espero que no nos vamos a encontrar Una serpiente mexicana Este avión está muy viejo Tiene mucho tiempo abandonado Tiene mucho tiempo abandonado Esta era la zona de Donde los carritos Los carritos de los cafés Donde los auxiliares de vuelo Manejaban todo lo que tenía que ver Con el servicio a bordo Y aquí adelante Yo no sé Yo no sé Que tendremos en la cabina de los pilotos Bueno Hay una cabina de pilotos Abandonada Obviamente Le han quitado todos los instrumentos de vuelo Solo quedan las palancas de las potencias Los flaps El speed brake Queda la palanca del tren de aterrizaje Y aquí algunos instrumentos del ingeniero de vuelo Ustedes pueden ver aquí Tenemos toda la parte de la presurización Oh my god Y aquí tenemos unas abejas Y esta es la parte del combustible El manejo del combustible Y el APU aquí Aquí está el APU Todo el manejo del APU Bueno, vamos Ok viajeros Vamos a hacer un pequeño recorrido Por un avión Abandonado Miren esto Miren las alegrías Que me da la vida Estoy parado en el ala de un Boeing 727 Esto es de no te lo puedo creer En serio Esto es de no te lo puedo creer Estoy mirando Y me vienen a la memoria Unos vagos recuerdos de infancia Cuando en algunas veces volé como pasajero Siendo muy niño En un Boeing 727 Y recuerdo el ala Cómo se movían esos alerones Los flaps Es magia pura Es sueños hechos realidades En el ala de un Boeing 727 Hermoso Abandonado Pero no deja de tener su magia Es un Boeing 727 Unos saludo Casa de un Boeing 848 Y ala de un Boeing 727 Un recorrido personalizado y escoltado por el Aeropuerto Internacional de Cancún, con Capi Leighton, mi hermano. Hay novio, me dijo. Gracias. No manches, no manches, venga bebe, no, 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 que es esto por Dios, bueno, no, esto es increíble, estoy, no manches, bueno, esperen que estoy tratando de reponerme, esto es muy 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 complejo, estamos, estamos aviadores de corazón, estamos montados en un poderosísimo Douglas Commercial DC-9, este avión es un avión icónico de los 70's, de los 80's, gran parte de la aviación YER, en las rutas troncales entre ciudades principales, se forjó en los lomos de este avión, en todo el mundo, en América Latina, muchísimas aerolíneas han operado este avión, tuve la fortuna de poder montarme el avión porque los que están operando el avión me conocen, me dejaron subir, porque miren, esto es un tesoro, esto es encontrarse un tesoro, porque estos aviones ya hay muy poquitos operativos en el mundo, yo creo que hay menos de 50 aviones de estos operativos en todo el mundo, porque son aviones muy viejos, ustedes podrán notar que son cabinas completamente analógicas, miren, es lo que nosotros los pilotos decimos cariñosamente los relojitos, puros relojitos, miren, puros relojitos, no hay pantallas de cristal líquido, aquí la navegación es 100% visual, manual, o sea, todo es operado manualmente y esto es una locura, de verdad que parece que estuviera dormido soñando, esto es un gran sueño. El DC-9, este avión, este avión le dio su cuerpo, le prestó su alma a luego a la McDonald's Douglas cuando crearon toda la familia MD, MD-80, MD-80, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-88, MD-90 y el MD-93 que fue el Boeing 717, todos esos aviones vienen con la esencia del poderoso DC-9. ¿Qué tenemos? Tenemos los instrumentos básicos de vuelo, que es el horizonte artificial, un CDI, tenemos el altímetro, aquí este es el único instrumento que tenemos aquí digital, que es el bariómetro, el velocímetro, aquí un indicador de rumbos, radioaltímetro, aquí tenemos un reloj, aquí tenemos un backup, siempre en la navegación vas a escuchar mucho la expresión backup, significa algo que te va a dar respaldo por si algo te falla, otra cosa te va a respaldar, si este instrumento falla, este te va a respaldar a esto, o sea, si este no funciona, se puede volar con este. Los instrumentos de los motores y estas palanquitas que ustedes ven, son las que los pilotos toman y jalan, esto es un pull, giran y jalan y es cuando hay una falla de motor, si por ejemplo el motor 1, que es este motor, falla, entonces ellos tiran y jalan y esto lo que hace es que apaga el motor y al mismo tiempo, de manera simultánea, también puede disparar los, como es que se llaman estos, los extintores, disparan los extintores para apagar posibles fuegos en los motores. Esto es una cosa de locos, miren, todo es análogo, todo es muy viejo, miren ese overhead, lleno, 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 lleno de sistemas, todo lo que tiene que ver, aquí tenemos el electric power, o sea, el sistema eléctrico del avión, aquí tenemos fly attendant, para llamar a la gente de tierra, el APU, todo el sistema del auxiliar power unit, miren, el sistema eléctrico, aquí con los bases, con las energías, no, esto es una locura, fuel, aquí tenemos el sistema de combustible, ice protection, este es el sistema de protección contra engelamiento o hielo, y todo, air condition, aquí tenemos el sistema de aire acondicionado y el de presurización del avión, pues que les digo, es, es, para mí es un honor, yo no sé si la vida me permita volverme a montar a un DC9, pero estoy aquí, lo estoy disfrutando y se los quiero enseñar, esto es magia pura, gracias México por recibirme, gracias por Cancún, gracias por, por, por darme esta oportunidad y la verdad, quiero que ustedes lo disfruten conmigo, aviadores de corazón, el poderoso DC9. Este es el interior del DC9, es un DC9 raya 15, que es el hermano más pequeño de la familia, la familia DC9 tiene varios modelos, el raya 15, el más pequeño, el 32, el mediano, 41 y creo que había un 51, un 52, si no estoy mal, como ustedes pueden ver, está transformado para carguero, entonces, ¿qué hicieron? Sellaron todas las ventanillas, ustedes pueden ver los huecos donde están las ventanillas, lo sellaron y acomodan un piso, el piso tiene unas bolitas, miren, miren aquí, unas bolitas, yo, yo hago esto, son bolitas, esto con el fin de que la carga entre y la rasen y se pueda llevar hasta atrás y se pueda sacar y se pueda entrar. Un dato más del DC9 que les quiero contar, es que este avión vino a una generación de aviones con cola en T en la parte de atrás y que les permitía tener escalerilla trasera, entonces esa compuerta que ustedes ven atrás es una escalerilla, la abren y se baja la escalera, entonces este avión se podía subir y desabordar desde la parte de atrás, desde la escalera, no me digan que no, son aviones viejos, pero son aviones mágicos, mágicos, encierran toda la nobleza de la aviación de aquella época, es algo magnífico, maravilloso, la escalerilla trasera, la cola en T, los motores en la cola, cosas que hoy en día ya no se ven, los aviones modernos no se construyen así, así que hay que amar esta aviación, hay que añorarla porque poco a poco la vamos a dejar de ver, yo no creo que hayan más de 50 aviones de esos en el mundo operativo y los que hayan hay que disfrutarlos, bienvenidos a este DC9 Raya 15 Carguero, aquí en Cancún México, aviadores de corazón, me van a disculpar que estoy en Cancún, hace un calor horrible hay una humedad impresionante, me van a ver todo sudado, miren, me han preguntado muchísimas veces en mis videos, cómo se controla un avión en tierra, me dicen Capi, cómo se gira un avión en tierra, cómo hacen los pilotos para llevarlo de la izquierda a la derecha mientras taxean por las vías de taxeo, muy sencillo NOSWheel Steering, así se llama, varía en cada avión, varía el modelo, pero la esencia es la misma, es una ruedita y con esta ruedita los pilotos maniobran el avión para un lado y para el otro, obviamente un piloto no maneja esta ruedita con las dos manos, un piloto tiene una mano puesta en la potencia y la otra mano la pone aquí y con esta va guiando la nariz del avión en tierra, así lo llevan de un lado al otro y ya cuando está en aire ya no se necesita, no es absolutamente indispensable para maniobrar el avión en tierra NOSWheel Steering, espero que les haya gustado ese tip de aviación quenco de avión, la nariz del mar, ya lo llevan de un lado al otro, ya lo llevan de un lado y por favor, para amar y su